Oiga comadre Consuelo ¿Qué es lo que pasa comadre? Que no han podido ganar La lástima que en el valle no ganen un festival El valle no tiene rey, el valle no tiene rey El primer rey vallenato fue alejo y es del Cesar El valle no tiene rey, el valle no tiene rey El segundo fue Colancho, sabanero de verdad El valle no tiene rey, el valle no tiene rey El tercero fue Calisto y es de Valencia Cesar El valle no tiene rey, el valle no tiene rey Vallejo el Barranquillero, rey del cuarto festival El valle no tiene rey, el valle no tiene rey El valle no tiene rey, el valle no tiene rey Oiga comadre Consuelo Yo le pregunto a usted, porque no hay acordeonero En el valle no tiene rey, en el valle no tiene rey Llevan ocho festivales y no han podido ganar Por lo que veo comadre, sin rey se van a quedar El Valle no tiene rey, el Valle no tiene rey Se sabe que Miguel López, quinto rey es de la paz El Valle no tiene rey, el Valle no tiene rey Luis Enrique Fonsequero, rey del sexto festival El Valle no tiene rey, el Valle no tiene rey Séptimo Alfredo Gutiérrez, su creño y supo ganar El Valle no tiene rey, el Valle no tiene rey Octavo Julio de la Osa, de Cincelejo, comadre El Valle no tiene rey, el Valle no tiene rey El Valle no tiene rey, el Valle no tiene rey El Valle no tiene rey, el Valle no tiene rey El Valle no tiene rey, el Valle no tiene rey El Valle no tiene rey, 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 el Valle no tiene rey Gracias por ver el video.